Me introduzco en el bosque por medio sendero Luces nalgas en el cielo, los destellos Como fugaces tiempos, acaba la vida en un momento Sorbo al suelo por aquellos que se fueron, ya partieron Otros que dijeron que estuvieron Pero al momento de lo que hubo nunca aparecieron De ese mismo modo ya se marchitaron, atrás quedaron Falsos profetas que estarían a mi lado como aquella de que es morena Otros ya de vieja escuela, el mismo escenario y la misma escena Sigo dando caras a la vida, la pelea, cristaleando donde sea mi lengua Una fiel compañera, mi otro yo, un loco con cautela El que quiere perseverar, el que no quiere esperar Todos giran esta rueda y te das cuenta que te quedas tirado en el desierto Dándote una pena, esperando ayuda, como esta actitud ninguna Sigo balanceándome al borde de la locura Esencia pura, distinto de superación desde la cuna Sufro la metamorfosis en cada menguante Luna, mentale laguna, buscando la calma Palabras que aquí se arman, se redactan, se compactan a callar Yo pongo magia, pongo labia, mente salvia Para combatir con mis fantasmas, con mis traumas Nudo en la garganta, crezco como espina Mata zarza, maleza que se levanta Después la tormenta, apaga air como avalancha Desde la montaña, quien apaña, se que nada pana Terminando la semana, disfrutando lo que falta Paso tinto con un poco calma, desdoblando yo mi alma Nadando voy de espalda, pasando por Río y Tata Quien acata, acá solamente el que calla Y no me hablen de despersonización ni de realismo hermano Porque esa huele de Dios Ya, ya, si dice, ya, ya Ya si sigo, mi camino tejiendo gelilo Veneno de este hongo, mira el fruto prohibido Esclavo del destino, piedras son las que aquí estivo Con sigilo y traigo el arco iris para pintar tu pistilo Trae florátilos en mis venas, yo nativo No sativo, hoy revivo del ambiente corrosivo Se testigo, no nocivo, hoy activo Lo que estaba escondido, mi sexto sentido Porque fluyo, me escabullo Pensamiento nunca huyo Caso miso, como siempre lo murmullo Prende leño, saca uno Meditando, esperando el momento oportuno Te lo aseguro que ya vengo Con la música directo en el momento Voy sacando ya toda la verso No la pienso, estoy fluyendo Sangre en las venas, recorre todo mi cuerpo Me conecto, desconecto con la palla También yo con el viento Y siento, pues la brisa Y siento, compañero, que el tiempo buena Va muy deprisa Y que todo cae encima Pero aquí estamos Tengo la materia prima La filosofía Cosa que, de pendejo De mi se decía Que nada aquí sería Que yo donde estaría Que verduraría el arte callejero Porque quiero Porque puedo Porque debo Contenerme en el momento Con palabras ciertas Me concentro Soy el cedro Mas yo crezco Pongo pausa el tiempo Lo que siento dentro El instrumento Contenido a veces tan perfecto Con un gusto amargo Cual desarmo y lo armo Me transformo Mi entorno Me trastorno Me vuelvo más loco Mi otro yo Aquí más bloco Cambio el modo Cambio el tono Bienvenidos A que a este compañero Se convierte En mi territorio Siempre y cuando ya Se hable de hip hop Sigo siendo el mismo Como un sismo Con el previo aviso Con desquicio Rimas que ya van cayendo El precipicio Al inicio Y vuelvo al punto De partida Donde aquí le pongo Toda la melodía Más fina Donde compañero Cosa que de mi Ya se decía Que donde estaría Acá mismo Desde Pueblo Seco Es el inicio En la casa del hoche Aplicando el corte Morte Acá es el primero Dejo Otra vez En otra dimensión Estaré Compa Usted lo sabe Yo también Yeah